Una participación de 3 mil aproximadamente en los diferentes contingentes y la verdad es que se vive un ambiente muy cálido, muy familiar, un intenso sol que se vive en Veracruz y bueno, la participación tanto de escuelas como de deportistas y de igual manera la Cruz Roja, Seguridad Pública, participando en este importante desfile y como ustedes verán, bueno, el Boulevard de Veracruz luce a todo lo que da con este 101 aniversario de la Revolución Mexicana y además disfrutando de lo que es el ambiente, el clima.